¿Alguien más? No sé, no sé, no sé, no sé, y dejo que sea Pero, aunque lo quieras tú, te sospechar Y te voy a mucho, te vas a amar Y te voy a tener, tanto que la herencia Y te vas a tener, tanto que la herencia Y te vas a tener, tanto que la herencia ¡Vamos, dice el amor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!